Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy Catedrático de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a tener nuestro segundo episodio de fotografía de calle. El día de hoy vamos a platicar sobre las herramientas. Vamos a necesitar hardware y software. Entonces vamos a platicar un poco qué requerimos para hacer fotografía de calle. Lo primero que tenemos que plantearnos es, ok, vamos a salir a la calle a hacer fotografías. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Y el primer gran reto al que nos vamos a enfrentar es el movimiento. La calle se está moviendo constantemente, hay ruido por todos lados, hay una cierta forma de aturdimiento al estar en la calle. Pero lo importante es que visualmente hablando, lo primero que vamos a tener que resolver es el movimiento. Y además tendremos una condición muy variable de luz. Va a depender a qué hora hagamos la fotografía de calle. Y entonces vamos a tener que enfrentarnos a lo mejor a luz artificial, de los escaparates o a la luz disponible. Y rara vez se utiliza fotografía con flash. Sí puede ocurrir, Bruce Gilden utiliza flash cuando está en la calle, pero no es lo común. Casi siempre vamos a trabajar con luz disponible. Y eso va a significar que nos vamos a encontrar en condiciones variables de luz. Vamos a tener poca luz muchas veces y entonces vamos a tener que resolverlo desde dos posibilidades. Desde la óptica o desde la sensibilidad ISO que pueda tener nuestra cámara. Entonces, en términos de herramientas, ¿qué vamos a necesitar? En primer lugar, rapidez. Vamos a necesitar herramientas que nos permitan trabajar con rapidez. En segundo lugar, herramientas discretas. Cuando se hace la fotografía en la calle, no queremos llamar la atención. Queremos fundirnos con el oleaje de la calle. Ese que decía Joel Meyerowitz que platicamos en el primer episodio. Y en tercer lugar, vamos a necesitar flexibilidad. Flexibilidad tanto en el momento de la toma, pero también al momento de hacer nuestra postproducción. Entonces, estos van a ser tres elementos básicos para poder hacer fotografía de calle. A lo largo de los años, en mi propia experiencia y viendo el trabajo de los demás, me he encontrado que tendemos los fotógrafos a creer que vamos a hacer grandes fotografías si tenemos mejor óptica, mejores cámaras, etc. Yo diría que una gran fotógrafa, un gran fotógrafo, no dependen tanto del equipo, sino de su mirada, de su manera de mirar, de elegir, de las herramientas intelectuales, culturales que tenga. Dicho eso, sí hay algunos géneros fotográficos donde el equipo hace toda la diferencia del mundo. Uno de ellos, la fotografía de conciertos. Ahí necesitamos utilizar diafragmas muy abiertos porque tenemos que capturar la imagen en condiciones muy variables de luz y tenemos que trabajar con muchísima rapidez. Otro también género que es muy exigente en términos de equipo es la fotografía deportiva. En muchos eventos deportivos requeriremos también cámaras rápidas, ISOs que sean rápidos, en este caso grandes telefotos para poder acercarnos a la acción. Y sin el equipo adecuado, muchas veces la fotografía deportiva simplemente va a resultar imposible. Y el tercer género que es muy dependiente en buena medida del equipo, pues es la fotografía de calle, la fotografía urbana. Porque tendremos condiciones muy similares a las que ya platicamos. Movimiento, luz variable, fuentes de luz no demasiado intensas con frecuencia. Entonces son condiciones donde ahí el equipo, la cámara fotográfica y la óptica harán toda la diferencia del mundo. Entonces, tres grandes herramientas que requeriremos para poder hacer fotografía de calle. La cámara con la óptica y las herramientas de postproducción. Vamos a platicar de la cámara. Y creo que vale la pena hacer un pequeño recuento histórico porque nos vamos a poder encontrar a qué nos enfrentamos hoy, qué posibilidades tenemos hoy y cómo era la fotografía en el pasado. En el siglo XIX las cámaras eran estorbosas y requerían incluso grandes tripies de madera. Era muy difícil pensar en llevarse una cámara de gran formato a la calle. Aquí les tengo una pequeña cámara de gran formato, una cámara que se utiliza película de placa. En estas se requiere este asunto de ponerse una manta, una tela encima para poder encuadrar. Pero como podrán ver, este pequeño monstruo no está muy cercano de lo que podríamos llamar precisamente portátil. Imagínense hacer fotografías con un instrumento de estos en la calle. Y aún así hubo quien sí hizo este tipo de fotografía en la calle, como puede ser Eugène Adjet. Por ejemplo, este fotógrafo francés fantástico utilizaba este tipo de cámaras. Aunque él trabajaba ya bien entrado el siglo XX, nunca le gustaron las cámaras modernas. Siempre le gustaron este tipo de cámaras. Y bueno, tremendo lo que se tenía que hacer para poder hacer fotografías con estos monstruos. El siglo XX cambió muchísimo las cosas para la fotografía. Y uno de los grandes avances fue una cámara que lo cambió todo. Que puso la fotografía al alcance de todo el mundo. Las Kodak Brownie. Esta es una Kodak Brownie. La mía es de 1917. Esta cámara costaba un dólar. Fue una cámara que era muy, muy, muy pequeña respecto del otro monstruo. Pero a pesar de que era más portátil, su calidad dejaba bastante que desear en términos de óptica. Porque era realmente una cámara muy barata. Un formato de cámara que fue muy popular durante muchísimos años. Y que ya bien entrados los 60's funcionaba para la fotografía de calle. Era las famosas TLR. Las Twins Reflex Cameras. Estas cámaras binoculares, reflex binoculares. Aquí, en este objetivo, tomaban la... Hacían la toma. Y con este se encuadraba. Y estas cámaras requerían ponérselas a la altura, más o menos del pecho, de la cintura. Para poder encuadrar. Y se encuadraba viendo hacia abajo. ¿Quiénes utilizaron estas cámaras para hacer fotografía de calle? Robert Duanot, ya saben. Y el hecho de que pudiera... Él era muy tímido. Y el hecho de poder estar haciendo la toma aquí. Y la gente pensaba que no estaban haciendo una fotografía. Robert Duanot. Gran fotógrafo de calle. Utilizó este formato de cámaras. Y otra fotógrafa que hizo muchísima imagen en la calle. Fue Vivian Meyer. Vivian Meyer hizo muchas fotografías. 40 años haciendo fotografías. Una niñera. Ya saben la historia. Y si no, ahí les dejo el link en la descripción del video. Para que vean el trabajo de Vivian Meyer. Utilizaba también, entre otros formatos. Una cámara reflex binocular. Pero tampoco estaba muy cercana de ser una cámara de bolsillo. Hablando de portabilidad. Las Graflex Speed Graphics. Eran las típicas cámaras que utilizaban los reporteros. Esta cámara, la típica cámara de reporteros de los 30 como Ouija. Y entonces, bueno, tampoco era muy flexible. Estas cámaras tenían muy buena calidad porque utilizaban película de placa. Después ya se les pudo adaptar película en rollo de 35 milímetros. Pero estas pequeñas, bueno, se suponía que eran muchísimo más portátiles. Tenían muy buena calidad. Y con esta se hizo muchos, muchos años fotografía de fotoperiodismo. Y también fotografía de calle. Pero, pues, no es lo que se pueda decir una cámara de bolsillo. Lo que revolucionó absolutamente y propulsó de una manera espectacular a la fotografía de calle. Fue el formato de las cámaras telemétricas. Hacia 1914, Oscar Barnack generó un prototipo de una cámara de alta calidad porque las brownies no le gustaban. Esto estábamos hablando de 1914. Cámaras con una óptica impecable que fueran muy portátiles y que fueran de primera. Mira, así surgieron las cámaras Leica. Yo aquí les quiero mostrar, esta no es una cámara Leica. Esta es una cámara Yasuhara que es un homenaje a las cámaras de la serie M de Leica. Pero estas cámaras fueron las que utilizaron muchísimos fotógrafos a lo largo de la historia. Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, incluso todavía Joseph Kudelka, ya bien entrados los 60s y 70s, etc. Estas cámaras telemétricas funcionaban increíblemente bien. Desde luego, estas cámaras facilitaron muchísimo la fotografía. Porque su formato permitía hacer tomas muy distintas. Uno de los fotógrafos que aprovechó este tema de los formatos fue Alexander Rodchenko. Este fotógrafo soviético hacía tomas extremas, tomas contrapicadas tremendas. Otro fotógrafo increíble que utilizó estas cámaras telemétricas y que aprovechó todas sus ventajas para hacer tomas picadas, contrapicadas, etc. Fue el chileno Sergio Larraín. Una maravilla de fotógrafo. Y él utilizaba mucho los ángulos gracias a la facilidad que le daba este tipo de formatos. Las cámaras telemétricas tienen además una ventaja muy grande. Generalmente se utilizan objetivos de 50 milímetros. Eso significa que es muy similar el ángulo de visión al del ojo humano. Son los objetivos normales que se les dice. Y platicaremos hoy más de la óptica un poco más adelante. Pero la ventaja de las telemétricas es que se las podía uno poner y mantener los dos ojos abiertos. Que era lo que hacía Cartier-Bresson. Tenía los dos ojos abiertos, desde el telémetro estaba encuadrando y estaba haciendo sus tomas. Cámaras muy discretas. Vean nada más las diferencias. Incluso vamos a compararlas con una Graphlex, con una Speed Graphics. Y podemos ver que la diferencia de tamaño es verdaderamente enorme. Bien, pues estas cámaras fueron las que revolucionaron la fotografía de calle. Las que permitían este nivel de discreción, de rapidez. Cartier-Bresson iba con su cámara siempre un poco en la espalda, un poco escondida. Y cuando tenía que hacer su toma, encuadraba y rápidamente hacía su fotografía. Luego llegaron otros formatos de cámaras, como las cámaras Reflex. Y aquí tengo una cámara Reflex moderna. Esta es una Canon 7D Mark II. Y como pueden ver, tenemos una cámara de dimensiones francamente generosas. ¿Se usa para fotografía de calle? Sí, pero no es lo que se dice discreta. La gente de inmediato se pone un poco nerviosa cuando ve un aparato de este tamaño. Uno no pasa desapercibido. Y recuerden que una clave importantísima en la fotografía de calle es la discreción. pasar desapercibido, fundirse con la calle. Y esto es muy difícil de lograr con este tipo de formatos. Las cámaras Reflex son muy interesantes, pero tienen este gran problema. Y se utilizaron durante muchísimos años, después de los 50, que es cuando surgen. Ya viene entrada la fotografía digital. Durante muchísimos años se han utilizado las cámaras Reflex. Pero para fotografía de calle no son precisamente el mejor sistema. Ya en el siglo XXI surgieron unos formatos de cámara que son verdaderamente increíbles para la fotografía de calle. Que son las cámaras mirrorless. Por ejemplo, aquí tengo una Lumix. Aquí tengo una Canon. Una cámara que a mí me parece muy útil, muy interesante, es la que tiene un sensor de cuadro completo, pero es mirrorless. El hecho de que no tengan espejo como la Reflex, las vuelve mucho más compactas. Entonces se puede tener la ventaja de una cámara con un sensor muy grande, que puede trabajar muy bien en sensibilidades ISO muy altas. Y que tiene también este factor de ser una cámara razonablemente compacta. En la fotografía de calle, por ejemplo, esta cámara que es una Canon EOS M50, me gusta muchísimo porque tiene una gran ventaja. Es verdaderamente pequeña, vean el tamaño, pero tiene un sensor APS-C. Eso significa que es un sensor que no es tan grande como un full frame, pero que nos va a dar una estupenda calidad de imagen. Esta Canon EOS M50 tiene el mismo sensor que esta 7D Mark II. Y la diferencia de tamaño es absolutamente demencial. Otro formato que es muy interesante es el mirrorless con un sensor de micro 4 tercios. Es un sensor más pequeño que una APS-C, pero que da muy buena calidad óptica y que podemos tener cámaras realmente pequeñas. Personalmente, una cámara que he disfrutado muchísimo para hacer fotografía de calle es esta Lumix. Ya no es una cámara nueva, es una cámara GF1 y tiene un objetivo que equivale a 40 milímetros. Es un objetivo pequeñito y es una cámara increíblemente cómoda. En términos de cámaras dedicadas, tenemos también las cámaras que son avanzadas, pero ultra compactas, como esta G7X de Canon Mark III. Es una cámara muy pequeña, tiene un sensor de una pulgada que para este tamaño de cámaras es bastante interesante, pero no deja de ser un sensor relativamente pequeño. Hay otros formatos como la Sony RX100. Hay muchísimas versiones, ya van en la generación 7, la Mark 7 es una gran cámara. Y el problema que tienen estas pequeñuelas es que son muy flexibles, pueden trabajarse totalmente en modos manuales, etc. Pero son bastante caras. Esta pequeña cuesta incluso menos una Canon M50, que tiene un sensor más grande que esta pequeña cámara. Entonces son cámaras definitivamente caras. Y desde luego tenemos a un jugador nuevo, que son los smartphones. ¿Qué haces aquí? ¿Tú también quieres salir en el video? Y para la fotografía de calle, desde luego no podríamos olvidar a nuestro jugador más reciente, el smartphone. Hay de todas las marcas que ustedes ya conocen. Y claro, hoy por hoy estos teléfonos se han convertido en instrumentos fotográficos radicalmente distintos a lo que ocurría hace unos 10 años. Son cámaras muchísimo más capaces. Tenemos diferentes posibilidades ópticas. A mí me gusta en particular este. Es un Huawei porque tiene óptica Leica y que me da muchísima versatilidad y es un teléfono muy, muy rápido. Desde luego están los iPhones, que son unos teléfonos increíbles. Lo único que no me gusta es que me parecen tremendamente caros. ¿Qué problemas tienen? Bueno, que tienen sensores muy pequeños. Entonces en condiciones de baja luz sufren bastante. La gran ventaja de estos dispositivos es que nos los podemos poner en el bolsillo sin ningún problema. Y eso es algo que no podemos hacer ni siquiera con una cámara mirrorless, que son bastante compactas. Pero hay que decir que hay otro problema con estos dispositivos. Y es que hay muchos fotógrafos que piensan que cuando se hacen fotografía de calle con un smartphone, o se está haciendo trampa o se están haciendo fotografías de juguete. Ese es un prejuicio que es importante. Y que la verdad es que nos limita muchas veces a utilizar estas herramientas que son increíblemente discretas. Todo el mundo tiene uno de estos. Nadie se extraña de ver a alguien haciendo fotografías con el celular. Y que además nos permiten llevar la cámara en todo momento. Esta es una de las grandes potencialidades que tienen estos dispositivos. La verdad es que nadie se pregunta qué tipo de pinceles utilizó Leonardo da Vinci para hacer la Mona Lisa. ¿Tendría que importarnos cuál es el dispositivo que estamos utilizando para hacer fotografía de calle? Cada quien que tome su mejor decisión. Para concluir este apartado de la cámara, yo creo que funciona increíblemente bien. Pienso que una cámara como esta, como la Canon EOS M50, me parece que es maravillosa. Creo que además esta cámara en particular no es demasiado cara. Tiene un precio más o menos de unos $14,000 pesos. Que son unos $650 dólares. Un poquito menos de $600 euros en Europa. Y esto a mí me parece que hace que se ponga al alcance de la mano una estupenda cámara. Las cámaras Canon yo las he utilizado durante muchos años. Pero también cada quien puede buscar otras marcas. Las cámaras Fuji también son increíblemente interesantes. Las Fuji Film. Las cámaras Nikon desde luego están generando cosas muy interesantes. Y otra marca que está también empujando muy fuerte. Y generando cámaras mirrorless de primera calidad. Son las Sony. De modo que cada quien puede ir encontrando el sistema con la marca que le funcione mejor. Ahora es el momento de hablar sobre la óptica. La óptica es crucial. ¿Qué objetivo vamos a utilizar? Ya sea que ya esté incorporado en nuestro dispositivo. O que lo podamos agregar como en las cámaras de lentes intercambiables. Pues entonces esto va a ser determinante como parte de las herramientas de la fotografía de calle. Lo primero que habría que decir es que necesitamos una abertura o una apertura. Que es un término que ya acepta la Real Academia Española. Necesitamos tener aberturas grandes. Es decir, que entre mucha luz por nuestro objetivo. Podemos estar hablando de aberturas en el orden del F1.8, F2, F2.8. Necesitamos que se abra lo más posible nuestro diafragma. Pero además de la abertura, tenemos otro ingrediente fundamental. Que es la longitud focal. Y como saben, tenemos tres grandes familias de objetivos en términos de longitud focal. Los angulares, los normales y los telefotos. Una primera distinción muy importante al momento de hacer fotografía de calle. Es comprender que hay objetivos de longitud focal variable. Como este zoom. Que puede, este es un 24-105. Es decir, puedo ir desde un gran angular hasta un telefoto. El problema con estos lentes de longitud focal variable. Los famosos zoom. Es que si de por sí tenemos una cámara bastante generosa. Nos aumentan muchísimo el tamaño. Tiene una gran ventaja, desde luego. Y es que podemos estar encuadrando y cambiando la longitud focal sin movernos de nuestro lugar. Eso nos da mucha flexibilidad. Pero definitivamente vamos a sufrir al utilizar esos objetivos por la falta de portabilidad. Los objetivos de focal fija, como este objetivo de 50 milímetros, tienen muchísimas ventajas. La primera que pienso es la calidad óptica. Se puede tener una calidad estupenda porque no hay que hacer tantas correcciones como ocurre con los objetivos de longitud focal variable. Además, nos permiten aberturas tremendas. Este no es un lente caro. Este es un lente EF 50 milímetros de Canon que vale 80 dólares y que abre hasta 1.8. Lo cual nos permite una entrada de luz tremenda. Otra ventaja es el precio de estos objetivos. Como les platicaba, este vale 80 dólares. Pero mucho cuidado porque puede haber objetivos de focal fija que valen entre 4 y 5 mil dólares. Entonces tampoco es el único factor. Pero digamos que en general también podríamos encontrar objetivos de muy buen precio en la focal fija. Una ventaja definitiva es el tamaño. Y hay unos objetivos que son los famosos Pancake, que son verdaderamente muy pequeños, realmente compactos. Y eso nos ayuda siempre mucho al momento de hacer fotografía. Por ejemplo, en esta pequeña cámara EOS E-M50 le puse un objetivo que va a ser de 22 milímetros y que me da la equivalencia de 35 milímetros ya con el formato APS-C del sensor. De modo que vean el tamaño que me deja la cámara con el objetivo. El objetivo es verdaderamente muy pequeño y eso nos va a dar siempre una tremenda flexibilidad. Y hablando de flexibilidad, un pequeño problema con estos objetivos es que su focal es fija. No podemos reencuadrar desde la cámara. Queremos un acercamiento, hay que moverse. Queremos alejarnos, tenemos que movernos hacia atrás. Es un tipo de objetivo que definitivamente exige más del fotógrafo, más esfuerzo físico, más esfuerzo de ojo, entender mejor y uno tiene que adaptarse al objetivo. El objetivo no se adapta tanto a nosotros, sino hay que adaptarnos al instrumento. El objetivo no se adapta tanto a nosotros, sino hay que adaptarse al instrumento. Platiquemos ahora del ángulo de cobertura que es crucial al hablar de óptica fotográfica y específicamente la óptica fotográfica aplicada a la fotografía de calle. El primer asunto que tenemos es la gran familia de los angulares. Estos objetivos abarcan un ángulo más amplio que el de la visión humana. Y pueden ir desde los súper grandes angulares, que puede ser, no sé, un 16 milímetros, por ejemplo. Tenemos grandes angulares como los 24 milímetros, los 28 milímetros o los angulares que pueden ser como el 35 milímetros. Estos objetivos nos permiten hacer planos de ubicación de manera muy eficiente, mostrar el contexto, qué está ocurriendo en la vida de la calle. El problema que tienen es que el punto de interés es fácil que se pierda, porque los angulares todo lo resuelven de manera que los objetos se ven más pequeños, sensiblemente más pequeños de como lo ven nuestros ojos. De modo que nos va a dar mucho ángulo, pero poca expresión. Para los encuadres donde se requieren planos expresivos, los angulares no van a funcionar tan bien. Luego tenemos la óptica clásica, digamos la canónica para la fotografía de calle, que es la óptica normal, que son los 50 milímetros. Hay muchos objetivos de 40 milímetros que podríamos decir que son un poquitito más angulares, pero que están bien dentro del rango de visión del ser humano. Henri Cartier-Bresson, ya lo saben, era tremendamente estricto en decir nunca se debe utilizar un objetivo más angular que 50 milímetros. Esto tiene muchas razones. Él no se acercaba demasiado cuando hacía fotografía de calle y además le gustaba esta posibilidad que les platicaba de poder estar encuadrando y viendo con los dos ojos abiertos. Las ópticas de 50 milímetros, gran fortaleza el que sean similares al ojo humano. Pero el problema es que el ángulo es más limitado y eso es algo que a mí personalmente no me gusta mucho. Yo me siento más cómodo con los angulares, pero platicamos de eso en un segundo más. Luego están los telefotos, estos grandes monstruos para acercarnos. La verdad es que a mí no me gustan mucho en la fotografía de calle. Pueden ser discretos en la medida en la que uno puede estar trabajando desde muy lejos, medio escondido, pero también es cierto que generan una lejanía, una lejanía psicológica, una lejanía física, porque estamos físicamente lejos. Y pienso que en la fotografía de calle es importante sentir esa cercanía. Personalmente, yo siento que para mí el 35 milímetros funciona muy, muy bien. Creo que es una clave importante que cada quien encuentre su distancia, su longitud focal. Hay que probar todo lo que se pueda. Y cuando llegue uno a ese punto donde se siente cómodo, adoptarlo. Pienso que depende de las estrategias de cada quien, qué quiera expresar. Yo no diría una ley que diga, tienes que hacer fotografía de calle con un 35 milímetros. A mí me gusta porque permite tener un buen ángulo de visión, porque permite mostrar bien la escena y lo que sí exige es acercarse. Entonces, bueno, esta para mí es una solución. Pero también habrá quien quiera utilizar un 50 milímetros y está en los telefotos, como ya platiqué, que realmente, personalmente no me parecen recomendables. Cada quien deberá tomar su mejor decisión. Lo importante es hacer una decisión informada. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y qué herramienta voy a escoger? Ya hablamos de óptica, ya hablamos de cámaras. Ahora toca hablar de la última herramienta y tiene que ver con la postproducción. ¿Por qué me parece que es tan importante esta última parte? Porque bien, ya tuvimos nuestra toma, ya levantamos la imagen, pero los acabados, el aspecto final es algo crucial. Hay quien dice, ay no, es que si le meto Photoshop a la fotografía, estoy haciendo trampa. Este es un concepto de 1915 de Paul Strand y estamos en una época totalmente distinta. Antes, incluso la marca de película que se compraba alteraba el resultado final. Entonces, hay que quitarse un poco esta idea. Claro, la fotografía de calle es una fotografía espontánea que tiene la mínima intervención posible del fotógrafo, pero una de esas intervenciones que desde luego es absolutamente válida es la postproducción. Y en la postproducción, los gamas tonales, cambiar algunas cosas, está perfectamente visto bien. Y además, incluso en la fotografía, en el fotoperiodismo, por ejemplo, WordPress Photo, sí permite cambios en los controles tonales. Lo que no permite, por ejemplo, es agregar o quitar cosas de una escena. Entonces, creo que es importantísimo entender que para tener el aspecto de la fotografía de calle que nosotros elijamos, hay que pensar en la postproducción ahora que estamos en esta etapa digital. E incluso, quien trabaje fotografía analógica, dependiendo de la marca de película que utilice, dependiendo del modelo específico, le dará un look, un aspecto específico a su imagen. Dicho lo anterior, creo que hay toda la... Ustedes conocen toda la gama de herramientas que existen para hacer postproducción. Desde luego el Photoshop, que es como la moneda de cambio corriente que utiliza todo el mundo. El Lightroom, también un software que a mí personalmente me gusta muchísimo en mi flujo de trabajo. Pero yo quisiera recomendarles una herramienta que yo he utilizado desde hace muchísimos años y que me fascina, que es la Suite de Nik Software. Hay dos herramientas, dependiendo de si queremos trabajar en un look muy clásico de la fotografía de calle, en blanco y negro o a color. Por un lado tenemos el Silver FX Pro 3. Este es un software que puede trabajar como un stand-alone, es decir, como un software autónomo. Subimos ahí un archivo JPG y lo podemos cambiar. O que puede ponerse como un plugin, ya sea de Photoshop o de Lightroom. Y esto es increíble. Este software es tan increíblemente bueno que incluso Sebastião Salgado, uno de los grandes fotógrafos de documentalismo de la historia, hace ahora su fotografía en digital, pero la procesa en Silver FX. De modo que nos permite elegir películas históricas. La clásica Kodak 3 Max, por ejemplo, la 3X, que le encantaba a la gente cuando hacíamos fotografía de calle hace algunos años. Bueno, ese look, ese grano orgánico que tiene la película lo puede mostrar de una manera impresionante. Hace unas emulaciones que verdaderamente son sorprendentes. Si los puede utilizar alguien como Sebastião Salgado en su último proyecto de Amazonia, por supuesto que nosotros podemos aprovechar esa herramienta. Silver FX Pro además le da un nivel de control tonal, de control del grano, de todo lo que quiera uno. Es como una especie de Lightroom, pero con esteroides, pero en blanco y negro. Y por otro lado está el Color FX Pro 4, que es lo mismo, pero a color. Y quien quiera hacer fotografía a color, ahí también encontrará emulaciones de películas clásicas, etc. Este es un software increíble. La suite completa cuesta más o menos unos 99 dólares, lo cual a mí me parece que es francamente bastante decente. Este es un video que no está patrocinado por ninguna marca. Entonces, bueno, yo simplemente quiero compartirles la experiencia que he tenido. Pero creo que en términos de acabados, utilizar el software adecuado y un software más especializado le va a dar una personalidad interesante a nuestras fotos. Vamos a poder encontrar esa voz que nos va a ayudar a distinguirnos y que nos va a permitir expresar lo que queremos con nuestra fotografía de calle. Al principio del video hablamos que necesitábamos rapidez. Rapidez en las cámaras, cámaras rápidas, cámaras que nos permitan utilizar ISOs altos sin problema, ópticas que nos permitan abrir el diafragma para poder hacer tomas en condiciones de poca luz. Comentamos también la discreción, la importancia de tener cámaras de formato lo más pequeño posible. Y hablamos también de flexibilidad y el software es lo que nos va a dar una flexibilidad enorme también en términos de qué queremos hacer sobre cómo va a lucir nuestra imagen al final. Todavía nos falta buen territorio por cubrir en la fotografía de calle. En los próximos episodios vamos a hablar sobre los clichés y los tabúes. Esas cosas que habría que pensarse dos veces antes de aplicarlas a nuestra fotografía de calle. Veremos también en algún momento las grandes etapas que ocurría desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y hablando del día de hoy, también vamos a revisar la fotografía de calle contemporánea. ¿Qué se está haciendo en este momento? Eso ocurrirá en los próximos episodios. Muchas gracias por haberme acompañado a este video. Si te pareció interesante, útil, una manita arriba ayudará muchísimo al canal. Y hablando de ayudar al canal, por favor, comparte estos contenidos con otras personas si es que te pareció interesante. Deja cualquier comentario que quieras, el equipo se presta muchísimo para las opiniones, son absolutamente bienvenidas. Y desde luego, si no te has suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.